O sea, tendría que ser una pinche calculadora humana, güey. Dos niveles más, gente. Dos fucking niveles más. Terminamos con Crash 1. Uno. Esto ya falta el dos. Esto ya falta el tres. El cuatro. Uy, verga, ¿ya un jefe? A la verga, ¿y esto cómo se pasa, güey? Ah, ya veo. Ah, y esa no. La morada no. Güey, qué cagada, güey. Maldito bastardo. ¿Tres de un jalón? Esto va a estar complicado, gente. Ya saben que no. No, la sintonización no es lo mío. ¿Qué mierda va a tocar? Y encima del pinche flúor ese. No mames. No mames. ¿Tendría que brincar o solo conmoverme? Bueno, aparentemente es solo conmoverme. ¿Y ahora cuántos me tirara de los verdes? ¿Tres igual? ¿Tres igual? Verga, solo uno, güey. Solo uno. El pedo es que... Ya, tírame uno. Tírame uno, puto. Ay, mierda, ¿y eso? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Dale en la espalda? ¿Dale en la espalda? No manes, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué hay que hacer allá, güey? ¿Qué mierda, güey? ¿Qué puta mierda? No brinqué en esa mierda. Ya aquí voy a morir, güey. Game over. Pinche jefe estúpido, güey. Yo pensé que ya lo había matado, güey. Dije, ne, ya me lo chingué a huevo. Y luego, boom, Hulk. Ya, güey. Ahí tengo que matarlos directo, directo, güey. Ay, Dios mío. Ya después de cinco vidas le dicen... Dejen que lo descubra. ¡Ah, mierda, güey! ¡Wey! ¡Puta madre, güey! 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 Ay, a huevo Chinga, 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 chinga Tu madre, se me olvidó que me tiraba, güey Pensé que ya se iba a convertir Puta madre, güey, qué pendejo, güey Ay, Dios mío Qué estúpido, güey A huevo Ay, güey Ya que me habían dado el puto Uka Uka Lo pierdo, pendejo Nada, los jefes no son lo mío, güey Bueno, nada en Crash es lo mío, pero los jefes menos Como un puto Ya, ahorita me voy a tirar un retrovergo Oye, pero no me dijeron si le tenía que dar en la espalda o en la cabeza, güey No mames, güey, si es en la espalda, güey Es que tengo que estar intentando Chingada mierda, güey Tengo que llegar con el uka uka, con el puto Hulk, güey, porque el chile no Al no saber cómo se mata Creo que es en la espalda, güey Ay, puto Fluger de mierda, güey Casi la... Casi la cago No mames Ah, la mierda, güey No, otra vez se me olvidó, güey Que me iba a tirar estas pendejadas, güey Krauser, ¿en qué estás, güey? ¿En qué estás? ¿Estás jugando Crash? ¿Estás mamando verga, güey? Chingaos A ver, ya Esta tiene que ser la buena Porque ya no tenemos vidas Me lleva la super verga, güey Ay, ahora sí, esquivar todas estas mierdas, güey Puta madre ¿Cuántas tiras? Cinco, güey Perdí, güey Ay, Dios mío Game over Ah, jajaja Con esta forma tienes que subirte a la piedra y saltarle encima sin girar Puta, vas a ver que lo voy a intentar y me voy a morir, güey Siento que es una troleada y se está en la espalda, güey Vamos, tengo que llegar con escudito Ya vi que los verdes los tira siempre en el mismo lugar Ahora los Puta mierda, güey ¿Cómo va a ser, güey? A esta mamá que no llegue, güey Ahora los morados sí los tira Pa' donde sea Pa' donde yo esté Ahora esquivar todas estas mierdas Me pegué con él, güey Pato, qué pedo, güey Qué pedo Qué fucking pedo Está como cuántas veces morí con el jefe pasado Un chingo igual Sí, creo que acercarme no es buena idea, güey Lo voy a hacer al revés, a ver Vaya huevo Estamos en el hull con esta mamada Dicen que me tengo que subir a la piedra y brincarle encima, güey A ver si es cierto Ay, al huevo No mames Ya la cagué, güey Dale, carosel, no la cagué Solo falta uno, güey Ay, a huevo, papá Y excedí al límite que habías fijado Yo creo que le di mucho crédito Bueno, o sea, qué pedo ¿Por qué ponen todos amén? Se salta el día de El día de pierna El güey todo mamado Pinche piernita y todo Super mamé Es aplicando la ley del triángulo Aleluya Ah, tampoco me tardé mucho Me tardé más en el jefe pasado Güey, todavía faltan Uno, dos, tres niveles más Me lleva a la verga ¿Ves que sí era? Gracias, gracias Me había atado otro siglo En descubrirlo Yo le iba a intentar dar en la espalda Que no sé si con la espalda Igual me lo chingaba Esto vuelve a bajar ¿Qué putos, güey? Quien estáb finishing A verga No mames wey Pinche perspectiva no me dejo ver Me voy a tardar años wey No mames ya me entoré yo No mames ya me entoré yo Un checkpoint aquí porfa Una vida wey Yo quiero el checkpoint No quiero la vida wey Bueno aquí hay un checkpoint Este juego me hace sufrir Ok te voy a Y giro acá voy a perder todas las manzanas Y no es lo que yo quiero Oye este no me dio Me dio una miserable vida wey Ah maldición no lo mató La TNT No Tú sabes lo que dicen que Y este verga que va a hacer wey No hombre gente Que va a hacer ese men Ya morí wey Bueno mínimo sacó un trofeo Me reconforta Hijo de puta wey ¿Qué le estoy dando a las dos? No Hijo de tu chingada mierda Bola verde Hija de puta wey Me chingaste mi salto wey Puta bola Hija de puta wey Hija de puta wey Ay checkpoint wey Pero nada más tengo una vida wey Ah ¿Qué? A ver no 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 Wey ¿Por qué son así conmigo? ¿Dónde está el botón para abrir esa puerta wey? Ah No La vida Chinga tu madre juego Chinga tu madre Chinga tu madre Chinga tu madre Ay vato Que pedo wey La vida wey La vida Ay cabrón Soy un pendejo Me acabo de dar cuenta de algo Voy a esperar aquí Y yo complicándome la vida Como si fuera un Ay no me llegues Me mató wey A la verga y la vez pasada ¿Cómo es que no me mató? Nah hombre wey No seas mamón wey No ¿Qué pedo allá? ¿Cómo es posible eso? ¿Alguien me puede explicar cómo una vez sí sobreviví y cómo otra vez no sobreviví? ¿Qué pedo? Eso es porque no habláis de saber cómo es así y sobreviví su proporción Lo era lo que había que preparado No Oder No 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 iemand me puede explicarlo No Navicular Pinche flubber de mierda Ok, vámonos acá Se la trabó Es la gracia del señor Sí, güey, qué pedo, güey ¿Y esas manzanas? ¿Cómo quedaron ahí? Ay, Dios mío Más bien, ¿por qué le pegó más de 10 veces? ¿A qué? Ay, vato, no mames, güey Estás viendo que estoy Intentando llegar a esas partes Yo le pego a estas cajas mil veces para estar seguro de lo que estoy haciendo ¡No! ¿Ves por qué le pego un chingo de veces? Se me complica un vergo el timing y la presión de que me va a cargar la verga Por un chingo de cosas ¡Ándate la mierda! ¡Ándate la mierda! Mira, después de esta, güey Ahí te doy el checkpoint ¡Mierda huevo! 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 Super de cagada, cabrón No mames, güey Se pasan de ver con las cosas en este pinche juego De veras No mames, güey Esta pinche mamada, güey Lo sincronicen de una manera que solo lo puedas pasar de una puta forma, güey Y si no la descubres en las cuatro vías que te cargas GG GG el nivel ¿Cuántas manzanas me hacen falta, güey? Creo que no consigo parla A ver, a ver, a ver, brother, a ver ¿Qué pasa si me quedo acá? No, pero esta mierda, güey Voy a salir, güey Ya sé qué voy a hacer Uy, pensé que no iba a llegar, güey Ey, ya es hora de un checkpoint, ¿no? Ay, aquí sí voy a valer, verga No mames, a ver A ver, desde aquí sí estoy bien A ver, ¿cómo es? No mames, güey Está muy cabrón, güey No voy a llegar y tengo que volver a pasar Este nivel sí me voy a... Sí, acá sí me voy a quedar, güey Acá sí me voy a quedar, güey Está muy hardcore esa parte, güey Contra vos y pase la de los... La del puto flubber ese, güey La del puto flubber ese, güey Mierda, güey Mierda, güey A ver ¿Qué pasa aquí, güey? A ver Es que Aparte de estarle pegando a esto Me toque De concentrar de Crash Y concentrarme en los putos láser Y en el piso, güey No mames, güey A ver Mita madre Hay un puto milisegundo en el que No sé si es después del que acaba No mames, vato Está imposible, güey Ay, me distrae un chingo Estarle pegando a la mamada esa, güey No puedo... No puedo ver la sincronización Es antes, güey Antes de que... De que caiga el puto rayo, güey Ya me desesperé un vergo, güey Esa parte es muy, pero muy justa Sí, güey Es en un puto segundo, güey Si la haces en otro segundo Vales verga, güey No mames, pinche juego, de veras No, ya no Lo que más me castra es que... Me quedan dos vidas, güey A ver Es que este puto ruido Me desconcentra un vergo, güey Vea, ahorita Ni siquiera estoy moviendo el control Y el puto crash Te bajó de la caja, güey Ya vi cuándo Pero no sé si cambia Cada vez antes, güey No, güey Verga Es... Hay un segundo En el que antes de que empiece el rayo Se apenas está poniendo la barra Ahí es cuando tengo que brincar, güey Pero cambia No es siempre igual Porque están en dispar estas mierdas Dios, güey Qué difícil, güey No sé si me ahogo en un vaso de agua, gente Pero no puedo, güey Ahí era No me puedo concentrar con este sonido Lo voy a quitar Lo voy a quitar Lo voy a quitar el puto sonido Un momento Quédate en la orilla Y no se cierra la puerta Güey La puerta no es la que se va a cerrar Quédame en la orilla A ver No sé qué me está diciendo ¿Estás seguro, güey? Eres un dios, güey Ahora sí me puedo concentrar El pedo es que no la tengo que cagar ahora Ay, Dios, güey Qué difícil, güey No mames, güey No mames Putas TNTs no brincan Mi verga, güey No Qué chinga tu madre Juego basura Juego basura, güey Juego basura Juego basura, güey Qué mierda, güey Qué puta mierda, güey Ay, Dios Jesúsito, ayúdame Ya fui La vida Ya fue Me lleva, güey Bueno, como quiera Bueno, vamos a esconder Ahúdame Tenna Vaya huevo Sáquenme de este fucking nivel Maten Matenme por favor estoy sufriendo Dos cajas Además que dos cajas me faltan Las TNTs creo que no esperé Que exploten o no se que pedo Es así como a veces ves a un Pinche pececito que ya no puede más Porque está fuera del agua wey Y es mejor matarlo que verlo sufrir Así estoy yo wey Amén Gloria a Dios Un nivel más wey Un nivel más Eso de las cajas gente lo veo muy difícil Que yo regrese a jugar esto para conseguir todas las cajas Y esa madre de la nieve Como porque está ahí Y luego Que pedo Que esto que esto para que sirve wey Ahora si vienen los chidos El nivel más difícil No se pase wey Wey que pedo con esto Ese es el final alternativo Regrese al menos que tengas las jefas Ah ese nivel es como que GG O sea solo si soy un super pro Puedo jugar en ese nivel No hay pedo Me lo brinco Let's fucking go Como lo ha logrado Wey no se wey Se imaginan que hubiera muerto En las cositas de nieve Ahora como matar a este cabrón Solo Dios sabe wey Le podré regresar sus chingaderos Bueno tengo una vida para probarlo wey No no puedo Hay que esquivarlo Y como lo voy a matar a alguien Me lo puede decir Alguien me puede spoilear el hack No le digan como aplaudir Cállate pinche Eduardo Deja que me ayuden Vaya vaya bien hecho Ah ya huevo Que pedo con esa que regresa No mames No mames Ya la cagué wey Ay que hijo de puta Cabezón de mierda wey Me recuerda al de Games of Thrones Este cabrón Hijo de tu puta madre Nada se pasa de garnacha Tira, tira, tira Tira bolas así como Interedigibles wey Wey, wey Me mató la verde Me mató la fucking verde Igual me puede matar No hombre Aquí me voy a quedar Otro año Es que en los otros Crash ir hasta un chingo Este pedo wey No mames Ya vi que las Las moraditas bajo Las tira igual A ver hijo de la verga Ay wey Que mamada Y por qué no le dio Que mamada wey A ver Que estupidez Acaba de pasar wey No me digas Que le tengo que tirar Las dos Para bajarle Un cuadrito igual No mames Que pendejada Wey Ay que mamada Wey Bueno A mi me aprendí Dos secuencias No mames Wey Que puto Es Es frustrante Este puto juego Wey Así voy a tener que hacer Gente morir Y morir Y morir Hasta que me aprenda Todas las putas secuencias Porque así es este puto juego O tienes unos reflejos De leopardo O te lo aprendes Como ya no tengo Los reflejos de leopardo Me lo voy a tener que aprender Se va acumulando No mames Hasta que tenga Que hacer cinco Wey Aquí me voy a quedar Un siglo No vale A huevo Denme Denme Uca uca Albu Solo con uca Uca Lo voy a poder vencer Al hijo Es su putisima madre Ya tirame una verde Wey No No Me concentré En la verde No Está muy cabrón Está muy cabrón Tienes que aprender Un chingo de Bolitas Secuencias Esta pendejada No era para niños Pero ni de pedo O Ahora los juegos De hoy en día Nos han dejado muy pendejos Que eso puede ser Una gran Respuesta Hombre Wey Huevo A huevo Puto No Qué chingados Me pegó Wey Ve como empiezan A rebotar Un verga Eso No wey No puedo estar Viendo la bola Verde O sea Yo no puedo No es lo mío Está muy de la verga Este pedo Ay Dios 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 Como cuántas veces Creen que tenga que pasar esto Para prendérmelo Todo el pedo Wey Toda la fucking Secuencia Wey Ay wey Esa no la debo De dejar pasar Wey No mames Ya wey Ya fue la vida Ay que bueno Mejor mátame Wey Wey Ah Wey Estar saltando Aca En momentos Exactos Definitivamente No es lo mío A ver Puto corte Exijo de la Verga ¿Por qué no me Mamas un huevo? Estas que rebotan Así bien De la verga No Pensé que ya iban Las que rebotaban En triángulo Wey Ah mames Wey Si ahora sí Ya va Ah wey No me No Les juro que no puedo Mi sincronía No da para tanto Wey Yo tengo que tener juegos Con paciencia De pensar Un memorama Un memorama Estaría chido Pero esta madre wey De reflejo Y sincronía Oh mames Definitivamente no Definitivamente no Compadre Que puta mierda Wey Ya la fucking Cague Ya la fucking Cague Ya tírame una verde Tírame una verde No mames wey Es que no llego Puta doble wey Esto es lo que necesito Ya si la cago aquí O sea la puedo cagar Hasta madre Es que ya Que no haya visto Ya Cortex Hijo de la verga Muérete Muérete Hijo de la verga Muérete Cortex Hijo de la verga Chupa un huevo Cortex Chupa Chupa un huevo Chupa un huevo Me lleva a la verga No le di a ninguno Que pendejo Wey Por estar mamando De que me chupe un huevo Y me mame el otro Oh mamis Oh mamis Oh mamis No wey No me fijé En la otra bola Wey Dios mío Cuántas veces Voy a morir aquí Cabezón de mierda Cabe ese huevo Ni voltear a ver el chat Gente Ni voltear a verlo Le tengo que darle En la primera No mamis Vato Que pendejo Wey Puta madre Ya me sé la puta secuencia Solo me tardo Wey Ay ya Mátame 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 Por favor Chingada madre Ay Dios mío Wey Dios mío Cuando te mate Voy a ser tan feliz Wey No tienes idea Que tan feliz Voy a ser Wey No wey Que pedo Wey No wey Si me da Que mierda Wey Nunca lo voy a pasar Y si dicen que son acumulables O sea He llegado a darle Con tres bolas Luego Tienen que regresarle Cinco Wey Sin fallar Está de No mamis Wey Que difícil Se me hace Mantenerme En este viaje Puta mierda Wey Tengo que agarrarla De uno Wey Esto solo es Más probabilidades De que pierda Un Kauka Ah wey Ahí siempre pierdo Uno Wey No he podido Descifrar Como Como esquivarlo Wey Aquí es dale Y muévete Rápido Y que pedo Wey De ahí no he pasado Gente Los que acaban de llegar Esta es una triste historia Lo máximo son tres Puta que bueno Wey Como me dijeron son acumulables Dije puta Luego cuatro Luego cinco Luego seis No mames Pero aun así Tres es un putero Wey O sea Para mi Es un putero Que me den el de inmortalidad Con ese si lo paso A ver Ese primerito Ya está caladísimo El segundo Más o menos Ahí se le lleva El peor es que la fallo Wey Luego aquí Tengo que brincarlo Lo más rápido que pueda Huevo Vaya huevo A ver si Entramos en terreno desconocido Que hijo de la verga 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 No Espérense Espérense Jóvenes Como se suscriben ahorita ¿Quién se suscribió? Ah vaya Viche Víctor Burrito de mierda Estaba en una Pelea épica Let's fucking go Gente Puta Al fin Aleluya 471 GG's Oye ¿Quieren que reiniciemos Los GG's Para el Crash 2? O sea Se me hace una mamada Seguirle ¿No? Ahora el 100% Uy Primero los 3 Y luego Ya que me Se me olvide El 100% Tengo muchas campañas Tengo que jugar Ay Dios mio Tenemos esto